Música Redes Territoriales Propuesta de desarrollo sostenible que se construye a partir de la integración de los recursos del gobierno, sociedad civil y empresa privada. ¡Llamada! Eje fundamental, la participación de la comunidad como protagonista en la identificación de sus necesidades y solución de sus problemas. Tantas reuniones, yo me iba a tantos lugares, pero nunca se nos ha tomado en cuenta como es debido. Entonces nosotros necesitamos que se nos tome más en cuenta para salir, tratar de arreglar los problemas que tiene esta comunidad de hace muchos años. Música Bueno, estamos en el distrito de San Miguelito, Corregimiento de Anuncuaria, Comunidad Pancho Alemán. Todo esto nosotros lo caminamos para detectar los líderes comunitarios. Un desarrollista comunitario viene siendo un facilitador. Es el que se encarga de despertar el sentido de unión. Un ente promotor dentro de las comunidades. Creador de condiciones. En función a crearle propuestas que le permitan desarrollar algún tipo de proyecto, algún tipo de necesidad que dentro de la comunidad se pueda establecer. Con sus propias acciones o actividades lleven a cabo el desarrollo por sí solos, que ellos sean los actores. Música Primero recuerdo que visitamos cada casa. Recorrimos toda una mañana llevándole una papeleta a cada casa porque el Mides tenía el programa de redes territoriales. Estamos reunidas aquí porque, ustedes saben que las monstruosas del Mides, Fulvia y Erika, ellas vinieron a plantear un programa del Mides. Ellas me dijeron que ellas pueden traer curso, pueden ayudarnos con todos los problemas que tenga la comunidad. Panamá vive grandes momentos. Como país, como nación, y en ese camino de realizaciones, se ha echado a caminar, andar por los caminos de una nueva experiencia puesta en práctica, un proyecto fundamental. Redes territoriales. Antídoto contra la incredulidad. Y el trabajo que estamos realizando por ellas. Y si no es así, que la comunidad nos juzgue. Que la comunidad nos juzgue. La desconfianza de años fueron los obstáculos por vencer y se doblegan con la palabra, el convencimiento, aliados en el diálogo sincero, sin tapujos ni componendas. Así, la voz de mando pasa expedita a los que sufren en carne propia los problemas sin resolver, los que nunca tenían voz y mando, y hoy la tienen en la red, donde también se tejen las decisiones de todos y para todos. Redes. Así como esta elemental herramienta eficaz en la pesca, la paciente confección nos indica el principio de su utilidad. Hilos que se unen y hacen un todo. Así es en la vida humana, como un panal de abejas. Redes, si redes de hombres y mujeres que capitalicen las capacidades colectivas. Cultiven y promuevan líderes naturales, comunidades, pueblos, barrios, veredas, poblaciones marginadas. La titulación de propiedad, porque donde estamos no nos pertenece a nosotros, nos pertenece a otras, a tercera persona. Cuando llegamos a esa comunidad, tenemos que motivarlos, conversar con ellos de casa en casa para irlos reuniéndonos, donde establecemos cuáles son sus puntos de vista. Hemos convocado una planificación participativa de manera tal de que cada una de esas personas humildes de esa región forme parte y haga sentir sus necesidades. Va a trazar lo que son sus necesidades dentro de un plan de acción que al final se va a traducir en bienestar para toda la comunidad, creando que todas las instituciones del Estado se convoquen y puedan desarrollar cualquier proyecto que salga del centro o de la base de la comunidad hacia afuera. Llegan ciertas empresas, ciertos canales, vienen, enfocan, prometen y todo se queda en el paquete, todo se dobló la página y se acabó el problema. Uno de los obstáculos también es que a veces la comunidad se torna bastante como así, desganada, poco me importa. Pero creo que, como te digo, ustedes han entrado ahora, el MIDE ha entrado ahora y vemos, por primera vez, veo una reunión formal, que es lo que puedo ver ahora, una reunión formal con bastantes horas que nos ha gustado, nos ha agradado y viendo el enfoque, ¿verdad?, pueda que haya soluciones a muchas cosas. De los problemas que yo quiero que arreglen la cancha porque cuando nosotros queremos jugar fútbol, las barras están en mal estado y nosotros también, lo que nosotros sabíamos es que queríamos tener una oficina. La gente pone sus proyectos y sus problemas, entre todos tratamos de buscar la solución, así es que trabajamos coordinadamente. Número dos, mejoras de viviendas, entre paréntesis, letrina, letrinación, aseos, etc. Como siempre se sabe, en los campos existen tipos de viviendas que no son las viviendas adecuadas para que una familia viva. Existe una coordinación dirigida por el Ministerio de Desarrollo Social en el cual nos incorporamos las diferentes instituciones del Estado. Son reuniones permanentes que realizamos, donde juntamos recursos y nos ayudamos unos a los otros para lograr esos objetivos de llegar a estas comunidades vulnerables. Con ayuda del director regional del MOE construimos lo que es este resalto. ¿Por qué? Porque la comunidad siempre nos daba llegar que venían los carros a mucha velocidad y los niños estaban jugando a la calle, porque como los niños no tienen donde jugar, ellos se ponen a jugar fútbol en la calle. Hoy en día podemos decir que casi ya estamos organizados, ya que hemos trabajado para que la comunidad participe y se interese por los problemas que se están dando y buscar así las soluciones a esos problemas. Y estamos tratando de fortalecer la comunidad creándole un plan de acción que luego se pueda articular con las instituciones del Estado que le pueda permitir a la misma comunidad desarrollar y implementar cada una de sus necesidades. El Club de la Niñez pertenece al programa de redes territoriales porque nos interesa trabajar mucho con los niños. En el verano, dos meses y medio, trabajamos con niños haciéndoles cursos de cometas. Las personas del Club de la Niñez nos han venido a dar charlas sobre los valores. Hemos hecho el taller de las cometas y otras cosas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Así que tú me estás quemando con esa niñez. ¡Cállate! Nos ha ayudado a conocer cómo se puede trabajar en grupo y cómo se puede organizar en una comunidad y cómo podemos agilizar muchos proyectos que nosotros quizás no sabíamos hacerlos. Y hasta ahora estamos avanzando bastante. La red es fuerza unida, participativa. Se priorizan necesidades sentidas por las mayorías y así el Estado tiene una fuente directa y verdadera de consulta. Hemos priorizado problemas, necesidades sentidas de la misma población. Yo he visto la red territorial que trabajó de cerca con la gente del MIDE, no como una rivalidad, sino como una oportunidad para la comunidad. Aquí nosotros vivimos en Cañaza vivimos en el MIDE y estas muchachas que trabajan con nosotros en el MIDE han venido a llenar un espacio, a organizarnos las comunidades, que a veces nosotros lo hacemos, pero nos sentíamos como con falta de que alguien nos diera una ayuda más. Pero ella, gracias a Dios, tiene a la comunidad contenta y bien llena de proyectos, de seminarios, de capacitaciones. La red protagoniza el desarrollo en las comunidades. La cohesión es el pensamiento colectivo de la red. La coordinación con las instituciones hace posible la planificación participativa. Se le ha venido dando serie de capacitaciones de los cultivos que ellos, por lo menos piensan sembrar este año, se le da la charla antes que entre el invierno para que ellos estén preparados para la siembra. Porque lo ha ayudado a coger arroz en fangueo, que es un trabajo que la comunidad no lo hacía, pues. Y ahora tienen un desarrollo en lo técnico, pues, que es la siembra de arroz. Ellas mismas se dieron lo que querían escoger, que fue el curso de belleza. Y a través del INADE coordinamos y aquí les trajimos lo que fue el curso de belleza. Que se afectó aquí en Alto de las Torres 2. Y también a la vez estoy muy agradecida con la muchacha del MIDE, a través del INADE. Han traído cosas buenas para esta comunidad y estamos muy contentas. Una red es una fuente de información y consulta. Se transforma en una herramienta básica para el desarrollo y la reducción de la pobreza. Lo primero que se hizo fue tratar de que las personas creyeran en este programa, porque el programa de verdad va identificado o se identifica con aquellas personas con sus problemas sociales, pero que también hay un futuro y sobre todo que los mismos ciudadanos sean los artistas principales en esto para buscar la solución de los problemas. Si hay problemas, también debe haber una solución y ese es el objetivo que tenemos como Ministerio de Desarrollo Social, vinculado con otras instituciones del Estado y también las autoridades locales, igual la ciudadanía en sí. Hechos las redes, con sus resultados y realizaciones, se verifican en la transparencia de los convenios, acuerdos y metas. Ellos ven en nuestra institución ese apoyo solidario que ellos necesitan. Inclusive al principio decían, dice, ¿por qué no hubieran venido ustedes antes? ¿Por qué se han tardado tanto? Queremos que este proyecto que ustedes traen no sea para corto plazo, sino que den su huella, que dure, para que no solamente cuando venga este gobierno y pase el otro, sino que nosotros nos hagamos sentir. Y ese es nuestro objetivo, que ellos tengan organizados como grupos. Sobre todo hay que capacitar a nuestras personas, capacitarlos y dar el proyecto de pollo, de cerdo. Voy a aprender ese corte, totalmente no sé nada. Y entonces yo le pregunto, yo no sé nada de eso. Dice, eso no importa, dice, lo que se quiere es personas que no sepan para que aprendan. Programas como este son los que se deben de extender a nivel de la república, a nivel nacional, para ver toda la necesidad que hay. Y yo estoy más que de seguro que viendo la necesidad y encontrando las soluciones y llevando la situación de las comunidades con lo que exista dentro de las comunidades y que estén dispuestos a participar y dispuestos a resolver los problemas, estoy seguro que tendremos un Panamá diferente porque se resuelven las necesidades que existen. ¿Han preguntado a cuántos kilómetros está el país que necesitamos construir o por construir? Son muchos kilómetros que hemos recorrido en esta nueva edificación. Estamos en el kilómetro definitivo, activando el derecho de las comunidades a participar de una comunicación real y verdadera, impulsando el desarrollo humano por la vía precisa, participando, sumando los puntos necesarios, la equidad, pan de todos. El Ministerio de Desarrollo Social y su Dirección de Inversión Social trabajan en yunta, haz de posibilidades y voluntades, siempre apelando a la red, organización donde palpitan, se escuchan, la mesa de concertación y el consenso, una red que una y siempre semilla de esperanzas, el puente por donde transite el verdadero desarrollo. Es un sentir de cada persona y de cada individuo, las necesidades que ellos sienten y ver en sí la realidad en la que ellos están viviendo, en las condiciones en las que se encuentran. Ellos nos están capacitando para tomar los programas, ya nos han explicado que de repente cuando ellos no estén, nosotros podemos ir al IDAM, podemos reunir al Comide y al MOT, a pelear nuestros derechos, eso es lo que ellos están haciendo. Y nosotros nos sentimos capacitados porque ya lo hemos hecho varias veces. Creo que con el empeño de nosotros y del Mides se puede lograr. Ahora, la cosa es que no quede solo en papeles y que no se comprometan los funcionarios, sino que se comprometa el mismo ministerio, porque los funcionarios salen mañana, pero el ministerio es el que tiene que haber comprometido de que esto siga adelante. Se habla mucho de riqueza, de capital económico, pero la mayor riqueza de un país está en la organización de la gente, en la participación ciudadana, en los líderes y lideresas organizados. A esto se le llama capital social, riqueza fundamental que abra oportunidades con todos, para todos. Se tejen los compromisos, las responsabilidades, como los días que pasan con cada amanecer. Redes de la Esperanza que buscan la felicidad Juntos podemos lograr Cambiar al mundo Y que puedas volver a soñar Solo debemos creer Que se puede volver a empezar Abriendo tus alas A un nuevo futuro Y vuelas soñando Un mundo mejor Hay esperanza Si miras arriba Con Dios de tu lado No hay por qué dudar No hay por qué dudar